¡Electro latino! Ya no sonríe más, se arregla toda Si va a la discoteca siempre baila sola Y a todos le da igual, no sigue moda Se prende como fuego, chica rompe lola Ay, 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 ay Quiero bailar contigo, mate a todas horas Ay, 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 ay Buena bailar conmigo, no bailes sola Ay, 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 ay Quiero bailar contigo, mate a todas horas Ay, 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 ay Buena bailar conmigo, no bailes sola Enfadada con todo en la vida No valora que el tiempo decida Si la mira se vira y pierde el sentido en la salida Exauta de pasivas, cansada de mentiras No quiere bailar más Princesa de mis sueños, se ve tan mona Dime quién te hizo daño para verte tan sola Que empiezo a utilizarte y robarte toda Corazón inocente de tu mala hora Electrolantino Ay, 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 ay Quiero bailar contigo, mate a todas horas Ay, 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 ay Buena bailar conmigo, no bailes sola Ay, 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 ay Quiero bailar contigo, mate a todas horas Ay, 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 ay Buena bailar conmigo, no bailes sola Tú eres la princesa de mis sueños Una mujer independiente Mi consejo siempre será que no te dejes lastimar Sigue bailando Quiero bailar contigo, mate a todas horas No bailar contigo, no bailar contigo, no bailes sola Electrolantino Arroncando No bailar contigo, no bailar contigo, no bailar conmigo Y ac beating Gracias.